3, 2, 1, cierro Hablo de cristiano, no compare a mi persona Es como un chasquibun y el que detona Es como comparar el Paco con la buena droga El pibe va al derrama y anda armando a Maradona Hey, oh, 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 ok Oh, 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 ok Todos ahí aguante o no 3, 2, 1, cierro Yo vine aquí a partirte el rostro en la Red Bull Si me meto a tu país, ¿por qué no meterme a tu baúl? La situación es así, yo soy un pasado Se acabaron los objetos, caso cerrado Otra vez viene, pero es un cajón Tenés razón, no te me hagas el cabrón No te metes en el baúl, campeón Pero te mando acá al funeral, este es tu nuevo cajón Está bien, este es muy nuevo cajón Pero tú de aquí no sales, hola, tú tan jamón ¿Cómo te encuentras? Estás en la olla Te felicito, tu gente te apoya Mi gente me apoya, oh, ya Tengo este freestyle que me sale en la olla El colombiano se muere de grande Tu tan jamón muerto sigue siendo el más grande Hey, cállate hijo de perra Sigue siendo grande pero debajo de la tierra No hables de flow, my bro No hables de flow, hey Al frente me encuentro yo Sí, 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 estoy debajo de la tierra Fan, debajo de la tierra Porque soy underground Pero después supo como Undertaker Te pego con una piña y te quiebro como un skater Oh, no tu boni ritmo Yo soy digno de hacer el igno del hip hop Hey, calmado mijo Le prendí una vela a su santo Que más lo ayuda el favoritismo Habla de la localía Queda claro que es una loca mía Pero bueno, al menos le la banco Si está cagado en la pata Que no se le note tanto No Es mentira, hermano Es mentira, hermano Yo no soy tu loca Lo cago a palo Llego Navidad Y vaya a cerrar Pa' darte tu regalo Dice que soy local Y que por eso Gagel le va mal Si es una mierda El nivel que está dando Como MC En cualquier lugar del mundo Me querrían más a mí Obvio Te querrían más a mí Porque tienes ojos azules Y te luce la nariz Pero recuerda Que esto no es por belleza Es por sacar el intelecto Que hay dentro de la cabeza Chao, princesa